Barbara Müller nació en Street, Johann in Tirol, Austria el 9 de abril de 1943 siendo la última de los cinco hijos del matrimonio conformado por Hans Müller, un vendedor de repuestos de automóviles y dueño de algunos cines, e Ingrid Müller, una ama de casa de origen italiano quien en su juventud formó parte del equipo de esquí de ese país. A los 14 años de edad Barbara y su hermana gemela Angélica dejaron su pueblo natal para continuar con sus estudios de secundaria en Innsbruck y, tres años después, fueron a Florencia, Italia a estudiar Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de esa ciudad, de donde se graduaron en 1964. A la par que también hacían algunos trabajos de modelaje y, en menor medida, de cine.